¡Suscríbete al canal! 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 Porque no hay nada que nos enorgullezca más a la gente horizontal, entonces... Es muy grande. Es muy grande. No, un momento, un momento. Aquí viene Santi. Gente de Got Talent. Espera, espera, que no te oigo. Ay, ay, ay. Santi, no, no, no vas a poder, no vas a poder. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No, no, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, no. Oye, 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 oye. Que no, no, no. No, no, no. Porfa, no. Una cosa. No, no, no. No, eh? Una cosa. el confeti cae vertical no le va a gustar pero se queda en horizontal pero se queda en horizontal mira si le dais un paseo a esto si hacéis el resto de edición solo la arrogancia vertical no tiene límites ah ah a la fórmula vertical abajo el vertical abajo el vertical abajo el vertical las contestaciones son de 10 ostras pase de oro pase de oro pase de oro al suelo pase de oro pase de oro pase de oro pase de oro yo con lo que he visto en vertical muy a mi pesar cuando y donde es uno no jaime jaime para mí es uno no no vale yo yo no solo no solo te voy a dar un sí te quiero dar un abrazo no 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 podemos decir que no Venga, vámonos Adiós, Jaime, Jaime Vamos Dani, ven, venga Como pesa, como pesa Qué cara de no me lo esperaba Tira, tira Pero pretendes tirarme por la sal Hasta siempre Hasta siempre Hasta luego Venga, tranquilo, no hay prisa Tómate tu tiempo ¿Te ha gustado el vídeo? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube